Se estima que cada hogar puertorriqueño gasta un promedio de 23 dólares diarios en productos y servicios importados. Si tan solo un dólar de eso fuera utilizado para productos y servicios locales, tendríamos un aumento de 232 millones anuales en el Producto Interno Bruto y la creación de 2.300 nuevos empleos. Esto sería un alivio para un país que lleva dos décadas en quiebra. Walmart ha impulsado numerosas empresas del patio colocando más productos locales en sus tiendas que ningún otro detallista en Puerto Rico. Sin embargo, existe la necesidad de que la gente los compre. Por eso creamos Hecho Aquí, para ti. La primera serie de shoppers exclusivamente para productos cultivados, elaborados, manufacturados o envasados en Puerto Rico. Desde carnes, frutas y hortalizas, hasta calentadores, limpiadores y pintugas. Enfocamos la idea en exhibir productos disponibles en tienda, permitiendo que el comprador considere los productos locales como imprescindibles en su canasta familiar. Los shoppers invitan a conocer las historias de algunos empresarios detrás de estos productos en su página de internet, conectando con el público boricua y permitiendo saber más de la acción. Walmart ha sido una pieza clave para lo que es el desarrollo y crecimiento y conocimiento de la marca Lanco. Walmart le lleva productos de Puerto Rico a muchos puertorriqueños que lo visitan. Cinco ediciones impresas y en línea se han publicado hasta el momento, logrando alcanzar miles de dólares en ventas al día y millones de dólares al año en venta de productos 100% locales. Al día de hoy, Walmart compra más de 50 millones de dólares en productos puertorriqueños para ofrecerlos en sus tiendas y con el apoyo del público, esa oferta seguirá aumentando por el futuro de la isla y su gente.